Solo una vez he podido heredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso por mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel, te besé Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no puedo respirar Y te besé, te besé Epény ease